¿Qué te dijo Mbappé por lo que Kuti salió a gritarle el gol? Según Kuti es una foto hermosa, ahí sé que la tiene. ¿Qué te dijo Mbappé? Discutimos un poco ahí en la cancha y a mí no me gusta mucho contar lo que pasa dentro de la cancha. Pero te picanteó, digamos. Sí, sí, había dicho algunas cosas, pero nada, quedaron ahí, quedaron dentro de la cancha, no importa lo que dijo. Y bueno, Kuti después del loco. Se enojó el Kuti. Está loco, bro. Le diste el gol en la cara. Esa foto es espectacular. Está loco. Y encima con lo que había jugado Mbappé, con lo que siguió jugando, la verdad es que es un jugador extraordinario. Sí, sí, sí. Un gran jugador, la verdad que nada, me parece un ejemplo para todos. Es un gran jugador que a nivel mundial está muy bien y bueno, tiene mucho todavía para dar. Acá está, mirá, este es el momento. Vos con Mbappé y Kuti que se queda ahí, pero esto fue antes del gol. Kuti mirando. Estaba observando, loco, el asesino. Y vos ahí con Mbappé, capaz que quiso sacarte del partido. O vos a él también. Sí, sí, nada. Habló un par de cosas. ¿De él a vos o de vos a él? No, él, él. Él, él principalmente. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.